Nos acompaña, es que vamos a hacer un catamarán. ¿Vamos a hacer un catamarán? Sí, nos vamos a subir en este barco y vamos a ir a hacer un catamarán para hacer buceo con las tortugas y ver todos los peces. ¡Oh, mira cómo te reciben! ¡Oh, reina de Madrid! ¡Te arrogo yo! ¡Ok! Pero va súper cargada. ¿Qué llevas? Llevo una sorpresa. El carnaval. Es una fiesta muy típica aquí. Entonces me he traído una sorpresa para enseñarte cómo nos vestimos. ¿En serio? ¿Aquí dentro del barco? Bueno, sí, me bajo al baño. Me encanta, yo me quedo aquí con toda esta tropa. Te espero aquí. Hasta ahora. ¡Ay, qué cócense me va a hacer mientras! Ven a Barbados, a Barbados. Hay que venir a Barbados, ¿verdad? Pues yo ya estoy aquí. Sí, tú estás aquí. ¡Va aquí, ya estoy! A ver, que te vea. Pues estamos aquí espectacular. ¡Oh, no! No lo creo, pero... ¿Has visto? Pero qué guapa, por favor. Así nos vestimos de carnaval. Nos ponemos esto todos los veranos y hacemos el carnaval. Entonces tú lo encargas y vamos todas iguales. Oye, ¿tú vas por la calle así? Por la calle durante horas y horas. Pero va todo el mundo así. No te quita ojo este. Sí, a lo mejor no son... No te quita ojo, maga. ¿Qué llevas? Porque lo de arriba son como diamantitos. Bueno, esto es un truco porque es una pegatina que yo me compro en Europa, que es una que te pones así. ¿Te la compras en Madrid? Sí, te la quitas y te la pones. ¡Ay, qué tía! Aquí está. Pero es un truco porque aquí se la ponen con pegamento una a una. Se creen que lo he hecho en plan diseño y yo, sí, no, no, yo siempre lo digo. Es como cuando te compras algo barato. O sea, yo no puedo decir... Ay, sí, tal, no, digo, ¿me ha costado 10 euros? Se hubiera sido tonta. ¡Mira, dancing! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Y ya rápido, y tú también lo sabes hacer esto, lo has aprendido aquí. ¿Qué tal lo vas a hacer? Lo hace bien, ¿eh? Mi madre meleña. Voy a cambiarme que ahora hay que bajar a ver tortugas. ¡Vale, vale! ¡Que hemos venido a eso! ¿Dónde llegamos? Hemos llegado a una playa donde hay muchas tortugas en este momento del año. Se llama la playa de los seis hombres. Todo esto es Mar Caribe. Toda esta gente está haciendo lo que vamos a hacer ahora tú y yo. Pues yo voy a hacer una cosa, me voy a poner la máscara, cojo esta cámara, ¿vale? Te grabo porque esta que llevo no puedo... no puede entrar, me la cargo. Venga, te sigo. ¡Hola, mira, 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 mira! ¿Has visto qué bonitas? ¡Ay, va! ¡Qué impresionante! Hay tres tipos de tortugas embarbados. ¿Vale? Hay unas verdes, una que se llaman Carey y otras que se llaman Laud. Pero estas son las verdes. Bueno, las tortugas aquí están en peligro de extinción y están protegidas. De hecho, hay multas hasta de 25.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años si las matas. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esta! ¿Tú sabes que las tortugas alcanzan, cuando son adultas, pueden alcanzar hasta más de un metro de longitud? ¡Mira, mira, mira! ¡Una Carey! ¿Ves? Esta es diferente. ¡Ah, qué colores tienen estos peces! Sí, son increíbles. ¿Y esto qué es? Esos son los erizos. ¿Ha pinchado alguno? A mí no, pero a mi marido sí. Y fatal, ¿no? ¡Corrible! ¡Hola! ¡Hola!